...que continúen en nuestra sintonía, continúan los invitados especiales acá en nuestro espacio de la tarde de hoy y los vamos a conocer en el segundo tiempo de este espacio. Aquí están conmigo, se encuentran Jason Rauseo, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de LGA Play y Christian Dive, LS Elcaster y analista especializado en LOL. Hola, muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Lobovisión Deportes. Una vez más, esta es su casa y hablamos por supuesto de eSports. Tenemos que hablar de todo lo que se viene este fin de semana. Sabemos además que el 28 este sábado hay gran final de la Champions, pero ustedes no se escapan de eso. Tienen algunas combinaciones por allí y de eso por supuesto estamos hablando a continuación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer estar aquí con ustedes y sobre todo ser el espacio donde siempre damos como que toda la información. Muy bien, muy bien. Agradecemos que nos tomen en cuenta para esto. Además sabemos la cantidad de gente que los sigue, no solo pues que practica y que se encarga de estar alrededor de todo esto, sino que tienen cantidad infinita de fanáticos que les apasiona todo lo que tiene que ver con deportes electrónicos. Sí, bueno, este fin de semana tenemos, ya finaliza la Liga Venezolana de Lico Flella en la Spiritual Rift Series que venimos ya llevando a cabo desde hace tres meses. Ha sido tres meses en lo que arrancaron ocho equipos, ahora en esta etapa final quedan tres que se van a enfrentar este fin de semana. Bueno, un evento sin precedentes, es primera vez que se hace en Venezuela un evento presencial de este tipo con acceso para el público. Se habían hecho otros eventos similares, pero a puertas cerradas durante la pandemia y bueno, este va a ser el primero donde vamos a tener alrededor de 900 personas dentro del lugar y además de todo un ecosistema, por llamarlo de alguna forma, en torno a las partidas tendremos también...